Mirá, vienen pasando tantas cosas, todas locas y todas juntas, que prefiero llamarme a silencio y como te dije, en Buenos Aires en algún momento, dejar que la realidad hable por sí sola. Y ya cuando la realidad habla por sí sola, ¿para qué le voy a poner palabras encima? Además, últimamente vengo viendo que cuando le querés poner palabras a las cosas, la podés tirar muy afuera. Así que dejo que la realidad hable por sí misma.